Muy bien, pero muy buenas. ¿Qué tal, amigos? Toda la gente linda de Hablemos de Política y Algo Más. Este es un programa porque siempre hay algo de qué hablar. En este importante día de hoy, estoy con nada más y nada menos que la presidenta de la Cámara, a Marta y Eugenia. Qué gusto, Marta. Igualmente, igualmente. Y bienvenidos a esta su casa. Un gusto, ¿no? Al contrario, gracias por recibirnos, Marta, por abrirnos el espacio a nuestros medios regionales, ¿verdad? Medios pequeñitos, digitales, pero que nos ve una gran cantidad de personas a nivel nacional, incluso fuera del país nos han comunicado y que pueden estar muy contentos de ver estos programáticos en el extranjero. que están en New Jersey, Nueva York. Un saludo para todos ellos que nos ven. Ah, sí, un saludo porque qué lindo debe ser cuando uno está en otro país poder escuchar a través de medios como ustedes noticias frescas. Sí, claro. Bueno, ¿qué tal si empezamos, Marta? ¿Cómo se ha sentido en esta administración? Bueno, para mí es, ¿verdad? Todo un reto, primero, porque yo nunca he estado metida en temas políticos, ¿verdad? Y pasar del Poder Judicial a asumir un puesto de uno de los más relevantes de este país como una institución, primero, que va de frontera a frontera, con una cantidad de funcionarios de más de 60 mil, con toda la problemática que eso le genera, ¿verdad? Claro. Pues sí, un reto muy importante. Ya el Ministerio del Trabajo era un reto, pero cuando vengo para acá, el reto se... Bueno, multiplíquenlo por diez. Pero la verdad que he encontrado, primero, gente, sobre todo en la parte de enfermería, en los médicos, una inspiración que de verdad que uno ve un ejemplo importante de personas que dedican su vida a darle vida a todos nosotros. Qué bonito. Entonces, hoy que andábamos celebrando la vida, porque la verdad es que celebrando la vida como el primer trasplante de donador vivo en el Calderón Guardia, y la operación duró más de 15 horas con un equipo de aproximadamente 40 personas, con la donadora en una y la trasplantada en otra sala conjuntas, y uno dice, qué maravilla, es mi país, donde están haciendo historia. 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 ¿Cómo haciente era? La hija y la mamá. La iris te donó a la mamá. ¿Y eso qué? Hígado. Un hígado. Parte de su hígado. Qué tremendo, ¿no? Y saber que esas tecnologías ya están implementándose en el país con la tecnología de nuestros doctores, ¿verdad? Y felicitar a todos los doctores a nivel nacional, ¿verdad? Que hacen un esfuerzo increíble por llevar a cabo. Eso es mística. ¿Mística? Eso es mística. Claro. De verdad que quien estudia medicina tiene que tener vocación, porque la clase de esfuerzo que hacen es de verdad de mucho reconocimiento. Aparte de tener una pregunta muy personal, digamos, ¿quién es Marta Eugenia? Bueno, a ver, yo me crié mis primeros años en Turrialba. Turrialba. En el Cati. Mi papá trabajó allá hasta que yo tuve ocho años. Después de eso nos vinimos a San José. Por azares de la vida, terminé estudiando Derecho en la Universidad de Costa Rica. Así como de esas moralejas. Entonces, mi abuelo era abogado, creo que debe haber sido, eran como los carnets que no pasaban de dos o tres números de los primeros abogados. Recuerdo que él nos contaba, y bueno, yo lo vi, que todavía de setenta y pico de años viajaba todos los viernes a Pérez Celedón. Porque él debe haber sido uno de los primeros abogados que llegó a Pérez Celedón. Qué tremendo. Sí, sí, sí. Y cuando le conté que iba a estudiar Derecho, no le hizo muy feliz. Sí. Claro, imagínense ustedes de ahí. Él buscaba seguro que uno fuera más de casa, que se casara felizmente y que se quedara quieto, ¿verdad? Pero seguro traía ahí esa sangre de, Jay, no, tenemos que hacer las diferencias, tenemos que avanzar con la ventaja de que tengo unos padres maravillosos, todavía están vivos ambos. Mi mamá este año cumplió 91 años. Y este, desde pequeños nos decían, si algo les podemos heredar a ustedes es educación. Educación, qué lindo. Y pues sí, nos heredaron educación. Después de eso, empecé a trabajar en, andaba por todos lados, en el servicio civil. Después estuve en la Procuraduría General de la República, que fue una experiencia muy buena para, como todavía era estudiante, estaba en el proceso de terminar de estudiar. Me tocó estudiar de noche. Otra, una experiencia agotadora, agotadora, pero curiosamente mis mejores notas creo que se dieron cuando yo empecé a trabajar. ¿De verdad? Claro, porque uno como que le siente mejor sabor a lo que está aprendiendo, y además eran los últimos años, claro. Y además uno ya ponía en práctica lo que le estaban enseñando. Y como casi la mayoría de los que estudiamos Derecho, ¿verdad? El área penal siempre era así como, qué lindo, qué emocionante, pero ya cuando uno lo ve en la práctica, ya, que no, que eso no era lo mío. Entonces, tendí más a enfocarme al área laboral, civil, laboral, familia. Y la vida lo lleva uno, ¿verdad? En el 2010 me nombraron como gerente de relaciones laborales de la empresa del Monte, de la división de Banano. Ahí estuve del 2010 al 2017, ya grandecita, se me ocurre entrar al Poder Judicial, me fue bien, es más, yo diría demasiado bien. Yo entro como jueza 3 de trabajo. Sí. Entro en enero. ¿Qué es jueza 3, Marta? Jueza 3, ahí las categorías son jueza 1, creo que 2, no hay. No hay. 3, 4 y sí. Sí. Yo entré de jueza 3. Un cargo muy importante. Ah, definitivamente. Y de, o sea, uno se siente de verdad elogiado, satisfactorio para uno como profesional alcanzar un puesto, porque los jueces tienen una labor importantísima. Enpartir justicia es de verdad de las funciones tal vez de mayor responsabilidad, pero también muy gratificante. Sí. Sobre todo cuando uno tenía la posibilidad de llegar a acuerdos de conciliación, donde las partes que vienen enfrentadas al final salen satisfechas de haber logrado un esfuerzo, sobre todo en materia laboral. Sí. Eso, estuve, tuve la oportunidad de trabajar en Grecia, en el estado laboral de Grecia. Linda gente, de verdad. Muy bien, la gente, claro. Bellísima, bellísima. El ambiente del equipo, el compañerismo es maravilloso. Yo creo que es uno de los lugares más gratificantes donde he trabajado en toda mi historia laboral. Después de eso, concursé, me designaron como jueza 5, como en agosto. Estábamos en un proyecto para, ya iba a entrar a regir el nuevo código de trabajo con las reformas. Entonces, la intención de un grupo de trabajo era lograr que cuando entrara a regir no hubiera tantos expedientes en cola. Ah, bueno. Que eran muchos, ¿verdad? Mucho trabajo. Sí, y fue muy lindo, muy, muy... A ver, de mucho trabajo, de mucha responsabilidad, porque en ley la idea era que al inicio de la vigencia, que era en el 2000, creo que era el mismo año, 2017, ya los números de los procesos antiguos fueran mucho más bajos. Y cuando salió el concurso para magistrada suplente de la sala constitucional, salió dos veces. Recuerdo que salió dos veces. La primera vez lo vi y hablé con algunos conocidos y les dije yo, ¡concurso! Y me dicen, ¿cómo se le ocurre? Si usted viene entrando. Y bueno, yo voy a encontrar al Poder Judicial, pero tengo años de experiencia. Y entonces, yo, bueno, no voy a concursar. Y... Y vuelve a salir el concurso. Ahí no le pregunté a nadie y lo hice. ¡Claro! Lo hice y, bueno, creo que fue el 17, 18 de diciembre de ese año, me estaban juramentando como magistrada suplente de la sala constitucional. ¡Guau! Un cargo ya máximo. Sí. Sí, de verdad que es... A veces, cuando uno está en esos cargos, el poder como incorporar la idea de la seriedad de lo que uno hace y cómo impacta lo que uno resuelve la vida de las personas. De verdad. Yo, además, en el mes de mayo, como era suplente, yo regresaba a mi puesto de jueza 5 y cuando me llamaba a la sala, pues, era como un ascenso, ¿no era? Y en el mes de mayo, se va el magistrado Ernesto Ginesta, saca cada concurso la plaza vacante y, ¿adivinen qué? Me la saqué. Me saqué la bolita, la número 4. ¡Qué tremendo! Y sí, estuve prácticamente dos años en plaza de magistrada de la sala constitucional. ¡Qué bonito! Sí, fue una experiencia maravillosa. El trabajo también muy arduo, se trabaja muy fuerte. ¿Muchos casos? Muchísimos casos y algunos nada fáciles, muy complejos, que requerían análisis, estudio, discusiones. ¿Qué manera? Bueno, me tocó, me tocó votar matrimonio igualitario. De verdad. Me tocó el análisis de matrimonio igualitario, me tocó la ley de fortalecimiento en cuanto a las finanzas públicas. Dentro de los temas más complejos del país y en momentos difíciles, que de verdad que uno nada más le da gracias a Dios que tuvo la oportunidad de entender y de aportar, digamos, del conocimiento que uno trae no solo en la parte jurídica, sobre todo en la sala constitucional, sino de las vivencias con las diferentes poblaciones. Yo vivía en Siquirres como cuatro años y cuando uno veía un reclamo de esas poblaciones, uno con toda autoridad podía decir la problemática que tenías. Bueno, yo andaba todo limón desde... Después de una fuerza. Desde Ciczaola hasta... Bueno, Sarapiquí no es necesariamente de limón, pero hasta Sarapiquí. Toda la vuelta. Toda la vuelta. Todo el recorrido hacia el Caribe. Sí, sí. Toda la parte... Las inundaciones. Me tocó vivir una inundación y ver el empeño de la gente que pasaba la inundación y ya al día siguiente estaban limpiando todo. Qué bueno. De verdad que eso le da un... Bueno, también la gente... Perdón, Marta. No se preocupa. Tienen literalmente un concepto muy negativo de limón, que el limón es muy violento y esto. Pero el limón es muy bonito. Ah, limón. Las playas, su gente. La comida. La comida, Dios mío. ¿Quién no deseara? Me voy a ver toda facheta ahí, comían. Ah, sí, sí, sí. Mi primer cumpleaños, la celebración, pude ir a comer rice and beans en limón. Sí, sí, sí. No, las vivencias, de verdad que limón es un pueblo maravilloso, pero además tiene una gente muy especial. Sí, sí. La gente de limón es muy especial y pues sí, la situación... Las figuras que tiene. Sí, sí, eso hace que sea como una riqueza que por dicha yo tuve la oportunidad de conocer porque no es todo el mundo el que tiene ese acceso a la gente tan linda de limón. Yo tengo, bueno, un punto de vista que quería tocar acá en Amartey y es que vemos una ira a la zona norte, a Guasarca de San Carlos. Me acuerdan de unos niños que ustedes ayudan a través de los programas, ¿no? de desarrollo que tiene la cara. En este caso estamos hablando de laboratorio óptico, ¿verdad? Un tema muy fundamental dentro de esta institución tan querida por los costarizanzas y es que vemos que 120 niños que se convocaron, ¿verdad? Llegan 86 y de estos 45, 46 niños se benefician con los lentecitos. Coméntenos de qué se trata. Bueno, les voy a contar que desde este año hemos hecho un esfuerzo importante con todas las gerencias y yo creo que eso es culpa de haber estado en la sala constitucional porque ahí aprende uno la relevancia de la transparencia, de la rendición de cuentas y este año yo le dije a las gerencias tenemos que salir a las comunidades, tenemos que decir qué es lo que hacemos, que nos digan también qué no les gusta, qué quieren mejorar, qué tienen dudas, cómo tienen acceso a la información y bueno, ha sido, llevamos cuatro ya este mes no lo vamos a hacer, seguro hasta junio volvemos, lo hicimos en Punta Arenas, Micoya, Limón y San Carlos, San Juan Sárquez, realmente fue San Carlos, pero fuimos a la escuela de San Carlos porque yo dije en estas rendiciones de cuentas tenemos que ir incorporando cosas diferentes, porque si no la gente lo ve como algo rutinario, sí, entonces la idea fue tomar una escuela, sin embargo al final fueron dos, donde lográramos llevar a un grupo de odontólogos para hacer revisión de los dientitos y al laboratorio óptico para los ojos y yo les voy a decir por qué a mí esto me preocupa tanto, cuando yo tenía 18 años fui a hacerme el estudio de la licencia, bueno, había que hacerse el examen de la vista y no lo pude pasar y el médico más bien se moría de risa, ¿verdad? O sea, yo a los 18 años me di cuenta que era miope y estando en el colegio no me di cuenta, ¿verdad? Entonces uno dice yo era buena estudiante pero pude haber sido mejor y en ese esfuerzo que uno debería hacer sobre todo estando en estos puestos yo dije qué importante poder llevarle a niños de comunidades sobre todo alejadas de San José que no tienen tanto acceso para verificar cómo están los ojos y en este mundo tan agitado tal vez ni siquiera el niño o los padres se dan cuenta y sí fue una una labor importante pero uno no se imagina todo el proceso ¿verdad? porque aquí figura alguien que es muy importante en la salud de este país y es el APAP el APAP es el que tiene una comunicación con la comunidad el que va a vacunar el que va a las clases y ellos son digamos de primer contacto los que van determinando cuáles chicos pueden tener problemas de vista y con esos números vea más de un 50% requerían antiojitos y bueno las autoridades de la escuela estaban muy agradecidas pero fue una visita sorpresa no la habíamos coordinado pero fue como 15-22 días de no y además necesitamos la lista de los niños y había que traer a otros había que traer a algunos que no eran de esa escuela y la caja ahí los movilizó niños me imagino de escasos recursos de todo de todo de todo pero algunos que ahí ahí reconocerle al personal de la caja en el caso de un señor que dijo yo no tengo los recursos porque es es un copago sí ¿verdad? y y un compañero me dio la plata wow esas son las cosas que la gente de ahí casa debe saber y entender Marta que ese es el corazón lindo humano del detrás de cámaras lo que realmente ustedes hacen y que es buenísimo que el pueblo costarizase que nos está viendo este se entere este tipo de noticias noticias de estas ¿verdad? que son muy guayitas porque también nos damos cuenta que los niños con síndrome de edad también en el hospital de niños se hizo una actividad de hecho después de esa actividad que fue maravillosa esos niños son de verdad puro corazón fue donde dije ¿y por qué no nos llevamos el laboratorio también ya les digo sobre todo a las zonas que no están en la capital o en la meseta central sí sí que les tienen más dificultades para usted está yendo mucho ella Marta de las zonas rurales sí me encanta ojalá pudiera ir toda la semana que le nace este porque yo no sé en otras administraciones no quiero hablar del pasado literal ya lo que pasó pues bueno pero vemos en la actualidad ¿seguirá esta administración con eso? ah sin lugar a dudas yo creo que el contacto humano es el que nos hace a nosotros tomar decisiones más adecuadas más acertadas y yo creo que nosotros no podemos tomar decisiones sentados en una silla o un escritorio tenemos que escuchar que a veces a muchas personas les cuesta ¿verdad? el involucrar incluso a las comunidades en la problemática que se tiene o también en las soluciones a veces imponemos soluciones y no son las que quiere la comunidad entonces esa es parte de digamos de los procesos que que en esa rendición de cuentas hacemos un compartir entre unos y otros para el beneficio de todos al final que importante y les felicito porque esto como costarizanza literal dentro de mi perspectiva nunca antes quizá habíamos visto ver publicado tanto lo que el gobierno está haciendo de igual las conferencias de prensa precisamente la vi a usted con el señor para todos los miércoles esa famosa convener de los miércoles y bueno me encanta Rodrigo porque dice que es que la caja la está ordeñando porque no hay risa Rodrigo como él tiene esa faceta tan linda de poder decir las cosas así como muy muy a lo que es un comunicador Nanto o sea realmente a mí me impresiona cada vez que tenemos una reunión con él porque de verdad tiene una habilidad parece esa comunicación envidiable o sea pocas personas que yo haya conocido en mi vida tienen ese esa característica de ser tan cercano a las personas sin tenerlas a la par ¿verdad? o sea él le está le está hablando a usted cada vez que sin discriminar ¿verdad? para que todo el mundo los vienda esa es una característica bañosísima perdón si no hace falta ofender yo digo que don Rodrigo hace un trabajo yo lo veo y lo que se hace lo ven en las conferencias de la muerte usted que está a la par de él tremendo porque incluso cuando algún colega algún periodista hace una pregunta un poco comprometedora cómo desarrolla esas grandes habilidades para no maltratar tan directo pero que le quede aguanten como dicen es decir yo lo dejo porque literal en esto tal vez me van a disculpar y quizás o no tiene que ser muy realista con lo que está haciendo el ejecutivo y estas cosas buenas la gente tiene que interrumpir vamos a ver por ejemplo el tema de la lista de espera es un tema muy importante porque mucha gente madruga Marta si usted quisiera dentro de las jornadas para entender que estos procesos son literalmente muy importantes ¿verdad? ¿cómo ustedes los están acelerando? sí bueno las filas las filas para que las personas no madruguen no tengan que pagarle a alguien para que les haga una piba para el campo sí eso o sea es inaceptable es inaceptable y en eso bueno en estas semanas vamos a presentar una propuesta importante para listas de espera pero además incluye el tema de las filas y aquí vamos a a reconocer que nuestros procesos internos no son los más eficientes solo para ponerles un ejemplo por ejemplo hay una empresa que tiene médico de empresa ese médico de empresa remite a un trabajador a un especialista resulta que el trabajador tiene que ir al evais que es digamos primer nivel de atención para que lo pueda remitir al especialista entonces lo hace perder tiempo haciendo fila para que lo remita al especialista y le quita un capo a alguien eso nos está pasando o sea realmente la práctica debería ser si hay una remisión del especialista vaya de una vez al especialista no se devuelvan por ejemplo también con los exámenes hay gente que se hace exámenes costosísimos y no se los aceptamos obviamente no podemos aceptar lo que sea pero si establecer parámetros de exámenes para que se puedan aceptar e incorporar a ledos y la persona no tenga que volver a hacer fila en la caja haciéndose más exámenes esos son aspectos de gestión que estamos tratando de resolver hacer protocolos para que todo el mundo tenga claro qué hace el primer nivel qué hace el segundo evitar que el tercer nivel tenga operaciones que podrían hacerse en el segundo nivel las menos complejas bueno y en eso estamos trabajando en eso estamos trabajando mucha familia así que a veces incluso voy a hablar de mi madre por ejemplo se levanta a las 4 en la mañana tempranísimo me dice ahí me voy y llega y hacen una fila yo he visto y va de 5 o 6 tipos al frente y ya cobrando ahí sus tarifas yo no sé cuánto cobran estos muchachos literal pero hay una parte digital una era moderna y cómo hacemos para capacitar a las señores los 8 los jóvenes tenemos que ayudarles ¿cómo sería eso? yo creo que en eso a nosotros nos ha faltado tal vez más desarrollo porque nosotros en nuestras redes sociales que la caja yo creo que tiene una experiencia amplísima y ahí deberíamos capacitar poner videos de cómo se usa sin embargo la gerencia médica propuso hace unos días algo que funcionó muy bien que es la llamada telefónica que bueno si servicio de clientes si si que bueno y eso es indispensable incluso para las listas de espera para que la gente llegue que es otro tema importante si usted tiene una cita llegue llegue si hay gente que las deja que pasen y se les olvide llevo poniendo el ejemplo a mi madre una vez se me olvida pero yo le ayudo mucho no no nosotros tenemos que ayudarles para que pero yo creo que la llamada telefónica puede ser para cierto grupo muy importante y para los más tecnológicos M2 y Marta muy importante yo le agradezco muchísimo ahora que quedamos con muchos temas de desarrollo esto es una introducción de una primera etapa esperemos que no sea la última o la primera verdad que más bien vengan más y que usted siga recibiendo medios regionales muy importante gracias por habernos la puerta un mensaje Marta a los costarricenses que de una u otra manera quisiera oír un mensajito para hablemos de política y algo más bueno yo creo que el principal mensaje que a mí me interesaría que le llegue a los costarricenses es que a partir de este año el enfoque de la caja tiene que cambiar y el asegurado va a ser el centro de la toma de decisiones esto no en relación al tratamiento de los hospitales o los centros de salud sino a las tomas a la toma de decisiones del nivel central desde la junta directiva hasta la presidencia en los próximos días estaremos aprobando ya planes los planes estratégicos institucionales y el eje central es tomar en cuenta siempre el interés de nuestros asegurados como primer elemento esencial muchísimas gracias 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 por habernos permitido estar acá a todos ustedes amigas amigos en casa gracias no se pierdan esta increíble entrevista con muerto ven acá en la caja de este del seguro social no muy importante nos vemos muchas gracias saludo les